hola amigos cómo están les deseo que se encuentren muy bien y bienvenidos a mi pequeño paraíso y bueno en este vídeo quiero hablar un poco sobre algunos problemas que tenemos con nuestras coronas de cristo así que acompáñenme bueno primeramente le doy gracias a dios por la nueva oportunidad y a cada uno de ustedes por su por haberme respaldado todo este tiempo a los que están desde el primer momento desde mi primer vídeo ya cada uno de los que están ahí conmigo todos los días y bueno amiguitos hoy quiero hablar de las coronas de cristo pues muchas personas preguntan por qué no florece en primer lugar por qué no florecen las coronas de cristo bueno amigos por aquí traje desde el jardín está hermosa que nunca para de florecer bueno las coronas de cristo sobre todo las mini son unas planticas que no paran de florecer ellas son más resistentes que las de flor grande o sea en mi experiencia no pero vamos a hablar qué pasa las coronas de cristo en primer lugar son de pleno sol las coronas de cristo son euforbias son de climas ellas son originales de climas muy fuertes y hay personas que dicen que las les florecen dentro de casa bueno yo pienso que para que a uno le florezca una corona de cristo dentro de casa tiene que tener un clima bien fuertes a bien caliente porque en climas como aquí en cali aquí en colombia o en algunos países que son fríos es muy difícil que nuestras coronas de cristo florezcan dentro de casa en la ubicación de ellas es en pleno sol para que florezcan ese es el primer punto tienen que ser de pleno sol en segundo lugar tienen que tener un sustrato que tenga buenos nutrientes buenos nutrientes otra cosa que a ella les hace mucho daño es la demasiada demasiada humedad demasiada humedad por eso en mi caso en mi caso no tengo casi flores y yo en el vídeo ante el vídeo pasado les conté que no tenía casi flores en el jardín porque mis coronas de cristo están a la intemperie y como llueve mucho entonces mantienen muy húmedas por eso no tengo casi flores en mis coronas de cristo bueno otra cosa que hay que hacer con nuestras coronas de cristo es estar abonándolas estar colocándoles humus o estar colocándoles las cáscaras de plátano de papa cáscaras de huevo todo les he dicho que en mi caso yo las yo las uso secas y las trituro y se las he hecho lo más delgaditas posible sea el sustrato cuando sembramos la planta o sea allí se le coloca en la maceta para para darle nuevos nutrientes porque sucede que con el riego todas las plantas van perdiendo los nutrientes día a día y las coronas de cristo como ellas florecen tan abundantes ustedes saben que las coronas de cristo son de las plantas que florecen todo el año todo el año así sean poquitas flores ellas florecen todo el año y si las tenemos en pleno sol pues con mayor razón en mi caso no las tengo en pleno sol porque como les he contado aquí en mi casa no hay sol durante seis meses desde marzo hasta septiembre creo que es así desde marzo hasta septiembre entonces esta coronita esta es una de las que no para de florecer todo el año está florecida y hay otras que también no para tengo dos ahí la que es color cremita casi blanca esa no para la que es crema con rosita tampoco para de florecer pero hay otras que sí paran de florecer por la lluvia porque no tienen sol por eso es que en algunos casos algunas no florecen porque todas no son iguales bueno referente también hay otra situación por la que nuestras coronas de cristo no florecen es por las plagas las coronas de cristo son muy llamativas a la mosca blanca y a muchas a muchas enfermedades voy a ver si me encuentro una hojita por aquí porque esta me le estaba dando una plaga bueno ya parece que no la tienen pero las coronas de cristo amigos son amiguitos y amiguitos y amigas son muy dados a plagas no no tienen son muy dados a las plagas y eso hace que ellas se pongan pues no florezca no florecen por las plagas hay que estar pendientes de ellas les cuento quiero contarles de mire esta esta plantita esta plantita mire mire cómo está está toda peladita mire yo la compré hace por ahí unos seis meses no en esta maceta obvio en otra maceta y más pequeña mire cómo está está desnudita cierto está pelona porque ella comenzó esta planta florece hermoso florece es mini la flores mini florece rosadito con verde su florecita sucede que esa planta comenzó a botar las hojas hace como unos dos meses comenzó bote y bote las hojas se le amarillaban y se le caían se amarillaban y se les caían entonces yo que hice yo cogí y la fumigué la fumigué con insecticida no con productos naturales porque la verdad no me sirvió pero la fumigué al fin yo dije así sé así no sé pero puede ser que el problema esté en los tallitos en las últimas hojas que le quedan y créanme que no sirvió al otro día obvio yo la lavé porque pues yo el fungicida se lo he hecho un día o se la he hecho unas horas y luego la lavo y no le sirvió ya siguió bote y bote hojas y bote hojas y bote hojas yo dije bueno y cuándo dónde está el problema sabe que hice entonces la la saqué yo dije voy a mirar sus raíces que tal que tenga nematodos aunque casi a las coronas de cristo a mí nunca me ha dado nematodos en las coronas de cristo todo y la trasplanté sabe que pasaba tenía en el fondo de la maceta ya sus raíces están tocando el fondo de la maceta porque era una maceta más pequeña están tocando el fondo y estaba encharcado entonces hay que tener mucho cuidado con lo que le ponemos al fondo de la maceta para ahorrar espacio eso para ahorrar sustrato porque eso a veces se nos se nos vuelve se nos se nos tapan los huequitos de la maceta si los huequitos son pequeños se tapan los huequitos de la maceta y se nos vuelve un cómo le digo sí obvio se estaba tenía mucha humedad al fondo de la maceta y eso me la estaba haciendo pero las raíces estaban bonitas no se veían malas yo las lavé yo le lavé sus raíces pensé que lombrices que no sé que no le lavé sus raíces y era porque tenía barro o sea abajo estaba el sustrato se hizo barro y eso la tenía así y mire ahora mire ya ya la cambié maceta con nuevo sustrato le abrí huecos a la maceta obvio que esta es nueva pero le coloqué mucho drenaje mucho drenaje mire todas las hojitas que está dando nuevas eso ya todo es nuevo mire todo es nuevo pero ella quedó sin hojas mire todo es nuevo entonces la humedad ojalá que nuestras macetas tengan buen buen drenaje buen drenaje y el sustrato se ha suelto porque la maceta tenga buenos agujeros para el drenaje y el sustrato se ha suelto a las coronas de cristo les gusta mucho sustrato orgánico y bueno otra cosa que les iba a contar para que las coronas de cristo florezcan también es bueno podar hojas hay que podarles hojas como se podan las hojas no se deben podar por aquí traje una pequeña esta es por semillas está sin flores yo les dije que no tenía flores casi pero bueno como se deben podar las hojitas se deben podar las hojas de las coronas de cristo porque el follaje hay plantas de coronas de cristo que tienen muchísimo follaje y unas tres florecitas entonces que se hace las hojitas se cortan con tijera ahora no traje la tijera pero lo vamos a hacer se hace así que aquí quede un pedacito de la hoja así con una tijera se le cortan hojitas que queden así no se deben arrancar así así de lapo porque sucede que las coronas de cristo son susceptibles a caerles hongos si usted por decir algo si usted va a sacar un un tallito para sembrar usted la corta la corta y luego ahí se moja se moja la corona de cristo se puede morir toda por pudrición se lo cuento por mi propia experiencia cuando uno no tiene experiencia con las coronas de cristo se cree que hay que podarlas y que listo se pueden podar para tenerlas pequeñas hay gente que no le gusta así grandísimas como la mía que es una cosa aterradora de grande casi más grande que yo y entonces creemos hay personas que no les gusta así grandes y llegan y cortan y dejan así o solamente les colocan que canela y ya no esos cortes pueden producir que si les llega la humedad o les llega agua de lluvia o agua de riego como sea por ahí se puede podrir toda la corona de cristo entonces no se debe arrancar las hojitas así sino cortar el follaje en las coronas de cristo el mucho follaje hace que nuestras coronas de cristo no florezcan entonces vamos a hacer un resumen riego moderado porque las coronas de cristo no son de mucho riego ellas pueden soportar mucha sequía mucha sequía el sustrato debe ser bien suelto con sustrato orgánico y que la maceta tenga buen drenaje y que les estemos podando follaje es necesario podar follaje para que nuestras plantas tengan más vitalidad más fuerza para florecer bueno amigos yo creo que esto ha sido todo por hoy ojalá me hayan podido entender esto un poco como enredosa pero bueno la intención es contestar algunas preguntas ¿por qué la corona de cristo no no florece? ¿por qué mi corona de cristo se pudrió cuando le corté un tallo? fue porque le entró pudrición por el tallo que usted no protegió y yo enseño en otro video hace tiempo cómo se protegen pero bueno amiguitos yo creo que estos consejitos van a ser útiles no olviden suscribirse a mi canal no olviden no olviden darme ese valioso like y muchas gracias por todo nos vemos pronto chao